Durango lamentablemente es de los pocos estados en los que algunas de las instituciones de gobierno que están abocadas a proteger el ecosistema son las principales depredadoras. Así lo aseguró Jesús José Frías Morales, consejero del Instituto Municipal de Planeación. Cualquier depredación que se haga de un arbolado tiene que contar primero con un estudio de impacto ambiental y con un estudio firme de uso de suelo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Por qué se pretende mutilar este tipo de árboles? ¿O por qué se pretende tumbar estos árboles? Pues es muy importante que la autoridad lo aclare, porque no hay que olvidar que en Durango lamentablemente es de los pocos estados de la república en donde las instituciones de gobierno, no todas, pero algunas instituciones de gobierno que están abocadas a proteger el ecosistema son las principales depredadoras. Tenemos el caso concreto del Parque Guadiana, del Parque Zaguatova, del Parque Centenario ahora, en donde la depredación es institucional, pero la situación es grave porque llega a tal magnitud del daño cuando la propia autoridad dice que no importan hacer estudios de impacto ambiental cuando ya, por ejemplo, el Parque Guadiana tiene 60 años de impactado. Esto no justifica y esto no es correcto que sea la propia autoridad quien esté manejando esto. En el caso del bulevar, pues sí, hay que ver y saber con precisión la denuncia que se está haciendo y tomar las medidas pertinentes. Las autoridades tienen, tanto federales como estatales y municipales sobre todo, tienen que acudir y sancionar esta situación. No es correcto porque todo lo que se mutile de árboles está al margen de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!